¡Suscríbete al canal! También estuve media mal de la panza Entonces no estuve comiendo cosas Copadas como para mostrarles Si querés mostrarles una sopa, un arroz Les quiero mostrar este libro que no se los mostré Que se lo compró Lu hace un tiempo Pero no se los mostré antes Porque me olvidé Son todas cosas dulces Es como el de la pasta, pero también así en zonas Estos que ricos Cantucci de almendras y nueces Tarta de castañas y pecan Y miren acá lo que aparece Una pasta frola Habría que probar esta receta Así que es originaria de Italia Acá estaba también panacota Acá está el tiramisu Casata siciliana Zamballón Uy, estos los profiteroles Y hay muchas recetas de helados Gelato Este, miren, este tenemos que hacer El salame de chocolate Miren, acá están todos los tipos de café Los nombres Acá también los canolis Está copado el libro Está bueno Lo tengo que leer mejor y ver Qué receta podemos hacer Esta va a ser mi cena Voy a hacerme un ramen Lo voy a tunear acá con zanahoria que herví Con chaucha y con tofu Y le voy a poner estas cositas Después les muestro cómo queda Ahí puse 450 mililitros de agua Tiene que hervir y después tengo que tirar los videos Bueno, ya está hirviendo Y ahora tres minutos Y después se le pone el condimentito Bueno, esto ya está Ahora le voy a tirar el polito Claro Listo Miren, acá Me quedo Ahí Con los filitos Bueno, voy a comer tranqui Bye Olis, ¿cómo están? Me voy a hacer la rutina Así les muestro esto Primero me voy a poner contorno de ojos Yo ya me lavé la cara Y ahora voy a ponerme esto El tratamiento nocturno regenerador de adatina Que tiene melatonina y caléndula Yo ya la abrí Ahora me lo estoy poniendo cada dos días Ahora Pongo ahí Que una ampolla alcanza para tres días Lo vuelvo a poner así Y ya está, quedó cerrado Y ahora me tengo que poner la crema Y listo Esa es la rutina Hay que ponerse lo menos posible de cosas En el sumo se podés poner ácido hialurónico O el tónico Que dicen que está buena la combinación Así queda la piel Buen día Miren, le estoy llevando a desayuno a la cama Olisena Es una tortita en tapa Eh, los regalos Eso igual es de mi mamá Tengo frío Ahora me lo voy a probar Es un gran pantalón A ver Uy, hay muchas cosas acá adentro Primero voy a abrir esto Hay Muchas cosas acá adentro ¿Por qué hay tantas cosas? Vos nos pediste un montón de cosas Uy Son Eh Oh Bluetooth Uh, qué bueno Tengo que acordarme de cargarlo Qué bueno Miren Buena en sed de envidia, giles Estos son mis legos chinos Pastigo Vean mi canal de TikTok Abro legos chinos No importa Va a venir otro regalo Bueno, pero este no lo tengo yo ¿No? De esta colección no Yo tengo otro Capitán América Y exactamente pasa lo mismo con Iron Man ¿Sí? Yo tengo otro Iron Man Que tiene otro traje Que es de otra colección Ay, mi taza gigante Para tomar mucho café con leche No, qué buena taza negra No, con nezuco Eh, taza otaku Y acá ya hay cosas que ya me descolocan Sí Sí ¿Qué diablos, tina? Toma Sí Sí ¿Y el otro? ¿Y esto qué es? No, 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 no Ah, literalmente todo lo que te pedí Me lo compraste ¿Qué es lo que nombré? ¿Qué son, medias estas? Estas son las medias De los Akatsuki Que hacen juego con Masha de los Akatsuki Pero no podemos al lado Cosa al mismo tiempo Porque no tiene sentido Usar media y masha Bueno, y falta un regalo Que como pensé Que esto no estaba bien Ah, me lo compré Otro más Y llegaba mañana Aprendan a hacer regalos Tienen que hacer muchos regalos ¿Qué están los gatitos? Y bien Voy a hacer una tortita para Lu La voy a hacer de block Adentro voy a poner esto Primero bizcocho de chocolate Después Una capa de este Otra capa de dulce de leche Con queso crema Y después la voy a bañar En una gana Decídeme suerte Espero que me salga Bueno, necesitamos Tres huevos Y una taza de azúcar Y este lo vamos a batir Ahí batimos tres minutos Y vamos a poner Media taza de aceite de girasol Y batir de vuelta Tres minutos Acá tengo Una taza y media De harina La receta decía Harina laudante Pero yo no tenía Así que lo puse Dos cucharaditas De polvo de hornear Y ahora hay que poner esto Tamizado acá Un poco más de la mitad Y mezclarlo con espatula Y ahora Lo que tenemos que hacer Es derretir chocolate Son 150 gramos De chocolate Voy a picar Y lo voy a derretir En microondas Bueno, ahora tenemos que Integrar el chocolate Acá derretido Con la preparación Anterior Ahora hay que poner Lo que queda de harina Y medio pocillo De leche Que es más o menos Media taza para mí Y ahora incorporamos Todo así bien Bueno, así me quedó La preparación Bueno, acá lo puse En el molde Que como ven Le puse papel manteca Bueno, voy a hacer Un relleno 400 gramos De dulce de leche Y le voy a poner 300 gramos Más o menos De queso crema Y lo voy a mezclar todo Bueno, así quedó relleno Lo voy a poner En la heladera Así queda bien durito Para ponerlo en la torta Bueno, acá me quedó La torta Acá la corté Quedo media mal Saqué la panza esta Creo que esto Lo voy a poder cortar A la mitad Voy a hacer otra receta Pero de chocolate blanco Para poner en el medio Bueno, acá está La preparación De chocolate blanco Ahí la voy a poner acá Horno 180 grados Por 50 minutos Bueno, acá saqué La otra tortita Y ahí la desmoldé Para que se enfríe Sorry, me recolgué Ya le puse la base Puse el relleno De bloc Lo dejé en la heladera Para que se endurezca bien Ahora le puse La segunda base O sea, el segundo piso Y ahora le voy a poner esto Y lo voy a poner En la heladera Para que se ponga más duro Antes de poner La otra tapa Bueno, acá estoy haciendo La ganache 200 de crema Y 275 de chocolate Así que voy a poner A hervir esto Y cuando hierva Le tiro el chocolate Y ya estamos Bueno, ahora ya está Medio durito Le puse acá Le puse acá un borde De dulce de leche Como para contener Y ahora le voy a poner La otra tapa Bueno, ahí le puse la tapa Creo que quedó bastante prolija Le voy a poner dulce de leche Ahí en el borde Como para que quede bien Y después la meto A la heladera Apago esto Así se hace Ganache Y ahora se vea Se va a derretir Acá tengo todo Como para decorar Y le voy a poner estos Por las dudas Para que no se muevan Ven, ahí le puse Bueno, ahora le voy a poner La ganache Esto es lo máximo Que lo pude emprolijar Y ahí estoy Calentando el chocolate blanco Para tirarla arriba Bueno, ahí le puse El chocolate blanco Ahora le voy a poner El otro chocolate Listo, miren La decoración Ahora la tengo que pasar ahí Jejeje ¡Listo! No puedo creer Me quedo en la buena Después lo muestro Cuando la corte ¡Chao! Igual es algo Que no se apetece nada Acá la madre del carajo No, no hace nada Te va a electrificar No, no, no Filma, filma Asiste, firman ¡Wooow! 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 No nos gusta lo dulce, eh A nadie A partir de los cupidos Uy, no ves eso A la paqueta Me parió ¡Me amo, te amo! Mirá Dame tu más A la misa Yo estuve donando unas cosas Para el hogar de niños Enfarm No me he dejado donar más sangre Porque ya llegué A máximo que puedo donar Este año Sí, pero hace torta Hagan todos una reacción Y toma la lenta De probarme la torta ¿Qué es lo que pasa de lenta? No, de eso después lo hace ¿Cómo lo hago? Cama la lenta mentira Cama la lenta mentira Ahí va Me amo Te amo Dale, agarrota Te amo, Nati Te amo Siento Y Lu, ¿te gustó la torta? Sí Muchísima Me meté tu bocada Es la torta Block Power ¡Muy bien! Sí, como a Lele No aplaudes porque estoy comiendo Reina y soberana de la torta Block Este es el relleno del Block Este es el relleno del... Sí Multiorgásmica Miren, así quedó adentro Un regalito de Lu ¡Es muy tierno! ¿Qué es eso? Esto es cafetera nueva, amiga Para la colección de cafetera Esto se llama Aeropress Es una cafetera Para hacer café expreso Con presión También obtuve Una plancheta Obtuve un buzo De espuma Miren mi buzo Enviden mi buzo Muy lindo Y obtuve Un juego de cartas turbio Ah, sí Vi dos cartas y... Cancelado No, mal Y ahí esto de la plancheta Y obtuve la plancheta Así que ahora la tengo La tengo toda Son las caritas Y unas pantuflas Y las pantuflas que me regaló la linda Que andan por ahí Y estas pantuflas Y unas pantuflas Bueno, chau Hasta mañana Los dejo con un gato Oliendo todo Así envuelvo Estuve en la calle Y una chica pedió esto Para... O sea, estaba en una veterinaria No empezó Y me dio esto De regalo Y se lo voy a dar a Boini Boini Tomá, mirá Un regalito ¿Querés? Boina Un regalo Tomá Un regalo para vos Pegaste canje Arre Y bueno Obviamente me fui Y no hice la cama Pero... Miren Acá Není Ratas Como dice Luciano Los gatos Tranquilos Llegó el otro regalo De Lu Ahora cuando venga Se lo vamos a dar Y ver qué Carapone Dale Abrilo A ver Quiero ver tu cara Está muy bien Envuelto Ni la Playstation No también Un lego chino Porque yo tengo un canal En piso de lego chino Link en la descripción Nati pensó que se lo había comprado mal Y me compró a Thanos Con el guantelete del infinito Acá hay 16 gramos de café Para acá tenemos que molerlo Apenas más fino que la sal de mesa Y lo vamos a poner en la prensa Que no es algo sencillo de hacer Ahí está Acá está bueno porque no se faltan balanzas Porque esto te mide lo que necesitas de café Y después la llenas casi hasta arriba Y con eso haces un cuarto litro de café Acá puse el filtro Que trajo 350 filtros Y ahora acá vamos a tirar el agua Que la estoy calentando a 90 grados Y con esto vamos a mezclar Ahora el agua va dos veces Primero para saturarlo Ahí Se espera un poquito Y después el agua hasta arriba Y se deja infusionar por Por un minuto y pico Ahora Saturarlo es que todo el café se llene con agua Un poquito más le vamos a poner Ahí Esto me lo trae para que lo mezcles Y hay que dejarlo alrededor de 30 segundos La aeropress Y ahora hay que dejarlo un minuto Minuto y medio Más o menos Y acá yo ya limpié Le pasé agua caliente al filtro Y ahora bajamos esto Y hacemos café Olé Tiene un olor muy rico A ver qué onda Está rico Está muy rico Está bueno Bueno Bye Este es el muñequito Que le da real Muñequito no Thanos Thanos Hoy justo está el sol Recién lo terminamos de armar Es un quilombo Después les dejo el link Del canal De Lu De De estas cosas En TikTok Bueno Chau Ay Muy tierno Bueno Bueno gente Yo voy a cerrar el vlog Acá Así que acuérdense Suscríbanse a mi canal Denle like Activen la campanita Si les avisa cuando suba un nuevo video Comenten Compartan Si quieren Y vean mis otros videos Así que Bueno Hasta la próxima Chau Besos Bye Chau